Rasputin, el mítico y contradictorio personaje de la historia rusa, poseía, según muchos consideran, el don de la profecía. En sus pronósticos, el supuesto apocalipsis se asocia con una terrible tormenta que caerá sobre el planeta el 23 de agosto de 2013. El fuego devorará la vida en la tierra y después de ello la vida en la tierra morirá y en ella reinará el silencio de las tumbas, dicen uno de sus escritos. De acuerdo con las predicciones de este mítico personaje, antes del cataclismo Jesucristo volverá a la tierra para advertir a la humanidad del inminente desastre y para consolar a la gente, y posteriormente ascenderá al cielo, destaca en su libro 100 profecías de Rasputin el escritor Andrei Urestzky. Dentro de las 100 predicciones más famosas de Grigor y Rasputin se mencionan numerosos desastres que ocurrirían antes del fin del mundo. Lágrimas del sol caerán sobre la tierra como chispas de fuego, quemando a personas y plantas. Un gran dragón derramará mucha sangre.